A él Lo ves en mi canto llegar y me haces pensar que yo puedo ser él Y desgarro mis labios mordiendo la rabia de pensar que a él perteneces mi bien Más en tu alma de niña presiento a un diablillo que ríe de mí Quizás yo debiera escapar, nunca mía serás, perteneces a él Y desgarro mis labios mordiendo la rabia de pensar que a él perteneces mi bien Más en tu alma de niña presiento a un diablillo que ríe de mí Quizás yo debiera escapar, nunca mía serás, perteneces a él Quizás yo debiera escapar, nunca mía serás, perteneces a él